Música Cuéntanos Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a la República de Minifan Que es el gran concierto de Shakira, que estamos aquí todos disfrutando Me quedo observando y Florentino, ¿no es así la cosa? Compatrión Te diste cuenta, porque ni siquiera me habían saludado, déjenme decirles Mentirosa Mentira, ya tengo un par de esos Dos amigas allá en el programa, o sea, beso para aquí Para Jessica Y beso para aquí Para Saidi Nunca me imaginé que yo iba a estar aquí en estas cosas con Daniel Sal Yo tampoco me imaginé No, porque ahorita hizo un material impresionante, entonces como que Y ahora que me invento para la próxima, ¿no? Aquí las quiero muchísimo, yo cuando empecé a escuchar su música yo le dije Bueno, prepárense, porque lo que viene es como dice aquí, mambo Cineconexión47.hotmail.com y a través de mi Twitter Arroba Mafa Fernández M Así que ya sabes, Cineconexión, comienza ya Te lo tengo muy risueña Siempre, siempre, siempre Bye Yo soy Mafa, chao Y aquí estamos, es el momento de hablar de personas que todos conocemos Digo todos, pues ella, por supuesto, se dio a conocer en nuestro país Como presentadora de televisión, productora, todóloga Vamos a decir todóloga, porque ya hizo de todo un poco Y por supuesto, también fue mi compañera en el canal Amé47 Ella es Mafa Fernández Y qué feliz me siento de poder conectar contigo, Mafa Bienvenida a Tips TV Gracias Anel, qué lindo también estar contigo Compartir una vez más, después de tanto tiempo Estar en tu canal, en tu programa Y bueno, compartir una conversa Después de todos estos años que pude compartir con ustedes en Amé Que fue, bueno, mi casa, mi escuela Y una gran proyección para mí en la República Dominicana Así es, y bueno, tenemos que recordarle a los televidentes A ver, Entérate con Mafa Estaba también Yo creo que tú hiciste todos los programas del canal Amé Sí, sí Incluido Mafa, Cine Conexión, Amé47 Cine con sabor, todo Todos, todos Y Magazine 47, donde fue también una de mis compañeras Y bueno, ahora Mafa no está en la República Dominicana Pero se encuentra en Barcelona, España Y está conectando con nosotros para contarnos las nuevas buenas que nos trae Antes que todo, tenemos que aclarar, por supuesto Que luego de acá estuviste en Venezuela Allá estuviste haciendo televisión Y también estuviste involucrándote en un mundo muy bonito Como es el área del entrenamiento personalizado O personal trainer Y pues yo no voy a decir más nada Yo quiero que tú misma lo digas Bueno, Arnel, cuando me fui de República Dominicana Ciertamente estuve en Venezuela un tiempo Hice radio y televisión Que es realmente como que lo que a mí me fascina hacer Luego viajé a Panamá Porque bueno, todos sabemos que las condiciones en mi país Están un poquito difíciles Viajé a Panamá Y ahí tuve la oportunidad De ir de un poco A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio Siempre me ha gustado entrenar Y se me abrió la puerta Para hacer una certificación en Zumba Total que bueno Hice esta certificación La gente me decía como que Mira, esto a ti se te da bien Y es algo que es bonito Y de paso te ganas bien la vida Y yo, ay, pero es que yo quiero televisión No sé qué Pero ¿por qué no lo hace? Y lo hice Y realmente te debo decir Que de ahí en adelante Se abrió otro camino dentro de la comunicación Porque también comunicas ¿Sabes? Cuando tú te montas en una trima Que tienes Es como si fuese un artista Como si fuese un cantante Porque entonces a veces tienes Tantas personas por delante A las cuales tienes que motivar A las cuales les tienes que entregar Como lo mejor de ti Al final estás comunicando también Eso lo entendí después Porque yo primero estaba empeñada En que yo quería televisión Seguir X medios y tal Pero cuando me di cuenta Que se te abre ese camino Que la gente te recibe Con tanto cariño Te estoy diciendo Como si fuese una cantante O sea, me pasaba Que hasta me pedían ¡Ostras! ¡Ostras! Y yo, pero Parecía ahora cantante Entonces fue Ha sido tan gratificante Trabajar con la gente Haciendo esto de Zumba Que bueno Que al final Yo ya hice mi propia marca Que se llama Energy Dance A donde Pues yo he conocido Montones de gente He hecho montones De super clases Con muchísimas personas He trabajado también Con muchísimos alumnos ¿Sabes? Entonces bueno Me fui por ese camino Y hoy en día Me siento feliz De esta decisión Y qué bueno Y bueno Estuviste en Panamá Un largo tiempo Haciendo eso Y ahora estás en Barcelona Y continúas Haciendo lo mismo Pero lo mejor de todo Es que no has Desconectado Con las personas Que están en otras partes Del mundo Como es el caso Por ejemplo En Panamá Estás trabajando Con una fundación Con clases personalizadas Y también Entrenamientos virtuales Para personas Que tienen el síndrome De Down Quiero que cuentes de eso Bueno Esto para mí De verdad Que ha sido Una oportunidad Y un reto Muy importante Porque Un reto Porque Es A ver No es lo mismo Tú tener la persona En frente ¿Sabes? Que lo puedas tocar Que lo puedas ver Directamente a los ojos Darle clases A chicos Y chicas Con síndrome de Down A través de una pantalla Es un reto Y sin embargo Debo decir Que lo hemos logrado Hemos logrado conectarnos O sea Cuando yo me conecto Y les digo Hola José Hola María Hola Paula Ellos se emocionan ¿Sabes? Porque de paso Lo hacemos por YouTube Entonces ellos me ven Por pantalla grande De su casa Y en cierta forma Sienten que esa persona Que está en la tele Está diciendo tu nombre ¿No? Entonces es como Una conexión bien bonita Que tenemos Y doy clases Para la Fundación Down Panamá Desde hace ya Casi cuatro meses Y Digo que Estamos felices Porque yo estoy feliz De darle clases Y sé que mis chicos Y mis chicas Están muy contentos Y motivados Cada vez que se prende El televisor Y pueden estar aquí Dando clases Qué bueno Y qué bonita labor Estás haciendo Mafe Y pues Yo sé que tienes Otros planes También Y que ya empezaste A trabajar con ellos Por supuesto Tu canal de YouTube Está activo Para todos aquellos Que estén interesados En entrenar contigo Aunque sea a distancia Pero háblame De esos planes De entrenamiento Y de la zumba Por supuesto Bueno Bueno te cuento Yo tengo un plan de entrenamiento Que se llama Energy Full Fitness Energy Full Fitness Tres clases a la semana Con tres modalidades diferentes Y cincuenta minutos Cada clase Happy Monday Cada lunes Vamos a tener Una super clase De Energy Dance Para comenzar la semana Llena de muchísima energía Y mucho baile Como a ti te gusta Miércoles Prepárate para esta clase Se llama Energy Stick La clase del palito Una clase dinámica Divertida Y perfecta Para que quemes Todas las calorías Que tú quieres Viernes Energy Mix Vamos a tener Una combinación De baile Cardio Y tonificación Para que comencemos El fin de semana Llenos de mucha energía Recuerda Contáctame Por las redes sociales Arroba Maffer Fernández M Esto lo creé Justamente Cuando salió La cuarentena Por Petición De mis propios Alumnos Que Estaban en Panamá Y me decían No, pero te vamos a ver más Y mira tú Que por todo esto Que pasó Estamos más conectados Que nunca Aparte de eso Yo comencé Dando clases gratis Cuando comenzó El coronavirus La pandemia Yo Comencé Dando clases gratis Por Instagram Y de ahí Se conectó Tanta gente Gente de España De Alemania De Italia Colombia Venezuela La República Dominicana Panamá Por supuesto Se conectaba tanta gente Pero nosotros queremos Más clases Más clases Y yo dije Yo tengo que Hacer algo diferente A el entrenamiento Y motivar un poquito más A la gente Creé Energy Full Fitness Que es un sistema De entrenamiento Que hago tres veces A la semana Tres modalidades Diferentes Hago baile Hago una modalidad Que se llama Energy Stick Que es como un palito Un palito de escoba Este Un palito cualquiera Que tengas en tu casa Hacer un ejercicio De tonificación Y el viernes Los viernes Hago un mix Hago baile Hago cardio Y hago tonificación Esto lo hacemos Mediante YouTube Pero privado Una plataforma Privada O sea Yo les mando Como que El sistema De entrenamiento Cada quien Y bueno Ha sido también Una maravilla Y con eso Estoy Y ahorita Full 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 Trabajo Pero aparte De eso Tenemos que aclarar Que tienes otro proyecto Por ahí debajo De la manga Y yo quiero que tú Des la primicia Acá en Tips TV Porque ya He visto alguna De tus publicaciones Pues Mafa No solamente es Entrenar También Ella tiene turismo En su canal de YouTube Háblanos de eso Para que la gente Ya vaya buscándote En YouTube ¿Sabes qué? En el yo no pago A mí la mente No me O sea Yo estoy todo el tiempo ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? Y como te digo Como realmente Yo creo que Parte de mi esencia Es Esto Estar en televisión En los medios Comunicar A mí me encanta Entonces Desde hace mucho tiempo Yo tenía un Un proyecto en mente Que era como Turismo deportivo ¿Qué es turismo deportivo? Bueno Si yo voy a Colombia Yo busco el lugar Donde se hace ejercicio Busco Cómo llegar Busco con qué se hace Y bueno Lo intenté hacer justamente Una vez que estuve en Medellín Me gustó la idea Y la dejé como ahí En mi cabecita Y ahorita empecé Este El recorrido por Barcelona Y Bueno Ya he ido a A playas en tren Y ya voy Que estoy patinando Por la ciudad Y le muestro a la gente La ruta Voy corriendo a la montaña Y le explico a la gente Cómo llegar a la montaña Que ahí en la montaña Cómo es el atractivo turístico Y así voy conectando Lo que me gusta Que es el fitness Y la parte de Bueno De la televisión Y el turismo Y el turismo también Sí, sí Totalmente Totalmente Bueno Lo que sé que va a estar Súper chévere Y lo pueden ver En mi canal de YouTube Maffer Fernández M Pues que ya la gente Te vaya buscando Corriendo Yo sí que disfruto Cada vez que publicas Tus videos De verdad Maffer Te felicito Y Y tengo que decirte Que me siento muy orgullosa De ti Porque aparte de todo Eres mi amiga Y aunque Estamos A distancia Me alegra ver Que Continúas haciendo Una excelente labor Ayudando a la gente Comunicando Y sacándole provecho A ese talento Que Dios te ha dado Que es el carisma Así que Maffer De verdad Te envío Todas las buenas vibras Y yo creo Que tú Deberías de presentarnos Alguna rutina No sé Porque es que Los televidentes De Tips TV Tienen que ver Lo que estás haciendo En YouTube Bueno Primero que nada Te tengo yo también Que felicitar a ti Por todos tus éxitos Y por siempre Ser tan perseverante Y tener Este programa Después de estar Dos años Este con éxito Y bueno Te admiro también Y te quiero muchísimo Y bueno Vamos entonces A presentarle a la gente Este video Que viene a continuación Yo escogí una canción De De un dominicano Maravilloso Porque si no ¿Cómo hacemos? Por supuesto Juan Luis Guerra Que es el Señor El El príncipe De la música dominicana Se llama I love you more La canción Y les voy a explicar Un pequeño bailecito De este tema Excelente Gracias Mafe Gracias por todo Y bueno Vamos a ver Esta coreografía Que aquí vamos a bailar Por supuesto A entrenar todos Entrenaremos todos Con Mafe A bailar todos Con Mafe Ese es el Sí Tú eres dominicana No puedo Para nada Puedes negarlo Gracias Mafe Los quiero mucho Igual No puedo 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 No puedo